Vamos a prepararnos para entrar en esta profundidad de este día y vamos a meditar cómo podemos hacer un itinerario de la admiración de Cristo a la imitación de Cristo. No es lo mismo, vamos a ver, de la admiración a la imitación de Cristo. Entonces, medita un poco que es una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque es un camino por hacer. Vamos a hacer este camino y vamos a ver que es como algo viejo a nuevo, pero de la admiración, es poniendo a ser admirar a Jesús, pero no es lo mismo la imitación de Jesús. Y vamos a dar la lectura al Santo Evangelio para entender esta palabra, de la imitación, de la admiración a la imitación, si no lo escribe abajo, de la admiración a la imitación de Cristo. Esto es muy importante esta frase. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué diferencia es, qué grande diferencia hay entre admirar a Cristo e imitar a Cristo. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesaría de Filipo por el camino, y preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, uno de los profetas. Él les preguntó. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte, y se puso a increparlo. Pero él se volvió, y mirando a sus discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero al quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De la admiración a la imitación, hay un camino por hacer, y vamos a hacerlo, porque es un camino entusiasmante, y vamos a ver cómo nosotros podemos pensar que algo en nuestra mentalidad vieja se tiene que cambiar y tenemos que renovarnos. Lo primero, el anuncio de Jesús. Claro, ¿quién lo hizo? Tú eres el Mesías. ¿Quién lo dijo? Pedro. Todo el mundo decía, Jesús es un profeta, Jesús es el Juan Bautista, pero Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero un Pedro necesita construir la imagen de Dios, de Cristo real, no lo que se construye el mismo, sino un Cristo real. De aquí, de la admiración, Pedro tuvo que pasar la imitación, y de aquí vemos un camino por hacer. Lo primero, anuncio, eres el Mesías. El peligro de un mesianismo falso, sin cruz, es muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces silenciamos la cruz y un cristianismo sin cruz no es cristianismo. Mesías es una puente de amor crucificado entre una mentalidad vieja hacia una mentalidad nueva. Porque es como el pan que se destruye a los demás, se comparte. Y por eso nosotros tenemos que pensar, oye, este anuncio de Cristo lo acepto o lo rechazo. Porque viene el segundo paso, después del anuncio, escuchamos, hay que hacer un discernimiento, escucho y meto en el corazón. pero tenemos que, para meter en el corazón, necesitamos de la mente bajar el corazón y decir, decirnos con Jesús la cruz nunca va a estar de moda, decía el Papa. Nunca va a estar en moda. En el Congreso Eucarístico decía, nunca va a estar la cruz de moda. Entonces, tiene que hacer un paso, pero sana. La única forma de sanar nuestra vida, única, no hay otra, sino asumir nuestra cruz, hacer un discernimiento. También ponemos, nosotros tenemos la tendencia de hacer como Pedro, venga aparte y te digo yo que tienes que, me voy a construir un Cristo a mi medida, le voy a decir, cállate, al Espíritu Santo, cállate, y voy a decir, no, que yo no voy a cambiar, sino tú, tú tienes que cambiar en función. Pedro quería construirse un Cristo de poder y se engañaba. Aquí es una lucha interior, estar de la parte de Dios o del mundo o de Satanás. Hay una diferencia, estar de parte de Dios y de parte de de Cristo presupone purificar nuestra fe. Que estuve andando la misa por años y estuve perdiendo el tiempo mirando, yo que sé, cosas alrededor. Tienes que cambiar. Recuérdate siempre, si vas a la misa, como decía el Papa, para mirar los zapatos del vecino, mejor te quedas en casa. Cambia la actitud, cambia la actitud, cambia. Porque muchas veces tenemos unas rigideces, rigideces y perdemos la profundidad de defender solamente una imagen pero sin conocer la persona Cristo. De aquí, el anuncio de Cristo, penetrar nuestros oídos hasta el corazón, hacer un discernimiento y no callar a Cristo, nos lleva a un camino en pos de Cristo. Y aquí viene el camino, el tercer paso que tiene un casero. Ponte detrás de mí, Satanás. Le dice, quiere decir, si tú quieres construir un mesianismo, un cristianismo sin cruz, si tú no quieres aceptar que tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Jesús, te estás engañando, te estás construyendo un falso Cristo que no va a llevar nunca a la resurrección. me recuerdo bien tantas personas que también confesaba esto en el camino de conversión, del ayuno, de la oración y la caridad. Me dijo, Señor, Padre, yo iba a la misa pero no sentía al amor, sería todo mental. Entonces, en el momento que me negué a mí mismo de mirar la vida, de comer como comía, de hablar como hablaba, de rezar como rezaba, en aquel momento Jesús me dijo, ves, no se ama así a tu mujer, no se ama así a tus hijos. Hay un camino y en aquel momento es doloroso porque caminar con Jesús te corrige pero te resucita. Es muy sanador, muy sanador. Voy a dar más ejemplos porque recuerdo en estos momentos varios y quiero que cada uno nos quedemos con estos ejemplos en el corazón porque hay resurrección pero hay un camino, anuncio, después del anuncio un discernimiento y decir elijo a Cristo. Entonces, no busco un Cristo triunfal que va a vencer de una forma y voy a dar un ejemplo de un libro precioso de Dostoyevsky porque me encantó. El camino cristiano empieza con un paso hacia atrás a mirar a un Cristo y un paso atrás de quedar tú como centro. Descentrarse es liberador. Yo os digo de mi experiencia, ¿no? Cuando empecé a rezar la confesión, cuando empecé a no comer como comía porque Jesús ayunaba a mí, empecé un paso para atrás para que Jesús me enseñe a comer, pónse en el centro a Jesús y lo dejé, que me mire, que me enseñe a mirar, a comer, a dormir, a hacer la homilía, a hacer la santa misa, es muy profundo y muy enriquecedor. Es como vivir en los brazos del Padre. Con pintarse del centro de la vida, también Pedro descubre que el centro no es el Cristo que él construyó. Si es un verdaderamente un Cristo resucitador pero que pasa por la cruz y entonces de esta admiración estéril llega a una imitación. Cuando Pedro empieza a llorar diciendo cómo Jesús resucitó entre los muertos lo renegué tres veces allí entendió Pedro con quien estaba hablando. De allí pasó de la admiración a la imitación. Nosotros tenemos que muchas veces llegar al quebrantarse para pasar de la muerte religiosa a la vida religiosa del hombre viejo al hombre nuevo. Es un camino por hacer por eso caminar con Jesús en la vida es ir adelante con confianza para ser hijos de Dios para ser Cristos vivos porque Cristo nos enseña a caminar dejarnos el encuentro con Jesús en la eucaristía en la adoración en la santa misa es algo muy enriquecedor cambia la cara como la mujer que empezaran a adorar y cambiaron la cara como un lifting estoy diciendo siempre que quien está una hora delante del Santísimo enjuvenece si es como un lifting y si tú quieres de verdad te pones allí y le dices por una hora Jesús 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 y Él te escucha te ama y te enseña cómo amarlo de esta admiración cuantas personas vienen y dicen Dios me encanta Cristo pero no hago lo que Cristo me pide cuántos de nosotros recuerdo bien que una familia ayunaron marido mujer y no sabían cómo poner alegría en la familia le faltaba un elemento muy importante que a muchas familias le falta le iba a la misa volvían a casa comían o iba al restaurante pero le faltaba un detalle ayunaban pero se le vio los ojos y miraron cosas de la misión escucharon otra familia y dijo vamos a hacer así vamos a preparar el desayuno después vamos a parar unos sándwiches más y cuando vamos a la escuela nos paramos y le vamos a dar a la gente que está limpiando los vidrios a los chicos le vamos a dar un sándwich y también un agua entonces desde entonces esta familia empezó a poner la caridad lo que falta en nuestra vida muchas veces es la caridad y los niños ya tienen entusiasmo de decir vamos a darle ya conoce los nombres de estas personas es algo muy enriquecedor muy enriquecedor porque ayuda a la familia de pasar de la admiración de Cristo a un Cristo imitación que haría Jesús a este Cristo que está por la calle una sonrisa un saludo un sándwich no no es tanto si nosotros pensamos pero es tanto otro ejemplo me viene en la mente una persona que no conseguía mirarse en el espejo y verse Cristo yo suelo decir siempre por la mañana abraza tu cruz besa Jesús dame tus ojos dame tu boca dame tu corazón no soy yo es Cristo que vive en mí si puedes pues nada tenga la cruz contigo siempre si puedes después quédate allí en oración por la mañana y cuando acabas te vas donde vete vete en el baño te miras y si te ves Cristo entonces el día va bien puedes poner una cruz allí en el espejo del baño y si cuando nos consigue continúa esta señora empezó a ver a Cristo confesaba esta semana quiere decir compartía esta semana me veía en el espejo empecé a reírme era la primera vez de años que no me reía delante del espejo porque conseguí ver un poquito a Jesús y cuando caminaba por la calle me recordé del encuentro que vi a Jesús en mí y me estaba riendo de la admiración a la imitación me estaba descansando en lo que Jesús hizo en mí y me estaba diciendo la señora no me di cuenta que yo no me admiraba no me respetaba no me transmitía la alegría que Jesús la quiere de mí ahora pregúntate si hay tanto rayo de sol si hay tanta belleza en el mundo que la mantiene Dios en cada pájaro en cada persona que ves de tu familia que te está diciendo Dios te está diciendo te amo en cada área que respiras te está diciendo te amo necesitas lo primero mirarte como Jesús mira por eso necesitamos los ojos de Jesús la corazón de Jesús para no mirarnos sin él que no miremos fuera de él porque esto nos puede poner tristes entonces haciendo cada mañana mirando el espejo con Jesús y viéndote y alegrándote cuando sales del baño sale un Cristo alegre que necesita el mundo que necesita tu familia porque es una alegría no quiere decir que aleja la cruz no pero la lleva con alegría porque llevar la cruz con pena quejándose todo el tiempo transformas toda tu casa en una funeraria en un libro de lamentaciones transmites la onda negativa con la mirada con la palabra y si eres madre padres estás dinamizando poner dinamitas mala en tu familia la estás destruyendo que importante poner siempre buena cara mal tiempo buena cara como se dice pero hay que hacer un camino de la admiración a la imitación que haría Jesús pregúntate y cuando sales del baño Jesús quiere mirarse en el espejo Jesús quiere ir al trabajo Jesús quiere caminar y hacer esta cosa también nosotros vamos a ver como el hombre viejo hombre nuevo como puede cambiar una persona y voy a dar unos fragmentos pequeños pero poderosos de la escritura y os aconsejo que lo meditéis o que lo memoricéis porque memorizando estos textos y repitiéndolo y al final te sanas lo primero es aquí el 11 19 yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo desde dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne este texto sacaré de su corazón el corazón de piedra y pondré un corazón de carne es poderosísimo este hombre viejo que piedra no perdonamos no nos perdonamos a nosotros mismos que triste porque porque Dios te perdonó para que tú te perdones recuerda la frase de madre Teresa para perdonar necesitas amar para olvidarse para olvidar necesitas humildad para olvidarse de tus propios pecados necesitas también humildad humildad contigo es un camino por hacer San Pablo decía del hombre viejo no somos esclavos Romanos 6 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado para que no seamos esclavos del pecado hay un hombre nuevo aquí voy a decir un ejemplo una familia confesaron también en un testimonio padre nosotros los dos fuimos infieles yo con una persona mi marido con otra persona y es triste es triste vamos a quitar esta de la pantalla es triste ver porque muchas familias no realiza que se la infidelidad crean cosas dolorosas el ayuno hicieron los dos y Dios le regaló de nuevo la alegría en la familia hasta lavaban el baño juntos se reían mantenerse en la imitación de Cristo quiere decir en no volver en el hombre viejo porque si tú miras el marido con la imagen de la infidelidad y él te mira con la imagen de la infidelidad al final no son imágenes de Cristo entonces ellos pudieron entregar este hombre viejo y entonces imitaron a Cristo de la admiración a la imitación que importante pasar de la y esta familia está luchando porque están haciendo la caridad juntos están intentando de no caer más en la tristeza de la división porque esto nos rompe nos destruye a nosotros y a todos los demás alrededor es importante saber también decirse del hombre nuevo esto vestirse del hombre nuevo como dicen en los Efesios Efesios 4 24 y os vistáis del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado la justicia y santidad de la verdad que linda esta palabra Efesios 4 24 como el otro que lo hemos escuchado romanos 6 6 también el hombre viejo hombre nuevo el hombre viejo fue crucificado no el demonio es experto de volverte en aquel pasado todos fuimos tenemos un pasado para olvidar y un futuro para construir con Cristo pero Jesús nos perdona si nosotros somos humildes y si somos humildes Dios puede construir un reino de Dios dentro de nuestro corazón de modo que si algunos están en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas aquí es lo nuevo y lo bonito que está llegando y aquí os voy a decir otro ejemplo de una familia que empezaron a rezar en la familia juntos ellos antes no rezaban juntos empezaron a rezar oraciones empezaron a rezar cosas que nosotros en la familia muchas veces no rezamos el rosario la divina misericordia mirarse de Cristo Cristo empezaron a reírse empezaron a rezar el Padre Nuestro y mirarse con los ojos de Jesús con el corazón de Jesús empezaron a cambiar las cosas los hijos empezaron a ver grandes cambios grandes y esa familia decía que hasta tienen tiempo de poder pasar pasear solos como esposo esposa unos minutos para poder estar más en intimidad de diálogo de serenidad porque muchas veces pasan los minutos y ojalá que tú como madre como padre encuentras a la semana al menos una hora para pasear con tu esposa tu esposo para poder reconstruir aquella relación que existía antes de aparecer los niños para poder enamorarse más y para poder quedarse en esta unidad con Jesús vamos a también a decir que esto es un camino de la admiración a la imitación de Cristo que haría Jesús en tu familia daría de comer a los hijos que el evangelio el evangelio y vamos a renovarnos porque tenemos que renovarnos porque de la imitación de la admiración a la imitación tenemos que poner a Jesús en medio centrar centrar nuestra familia en Cristo por tanto nos desfallecemos ante bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo sin embargo nuestro hombre interior se renova día a día porque no desfallecemos dice San Pablo a los corintios en el 4 16 la segunda carta no desfallecemos parece que detrás delante estás más delgado más así porque has pasado por un proceso de sanación de liberación pero no tengas miedo porque detrás hay un hombre nuevo me recuerdo bien también una señora me contaba de su ayuno y decía padre mis hijos me decía que estoy mal estoy muy delgada que deje el ayuno pero yo sentía una liberación tan poderosa que nunca en mi vida era tan feliz interiormente pero sí que había una batalla los hijos después que normal continuó el ayuno la oración la caridad y después dijo mamá gracias como nos escuchaste te agradecemos por tu ayuno porque yo en el examen me salió bien y me ayudó mucho gracias por el ayuno y gracias que no me escuchaste que fuerte porque al final los hijos muchas veces quieren y no conocen la situación y no saben que cada uno tiene una batalla espiritual y entonces ponen su opinión pero no ayuda y mirad como dice Pablo a los romanos ande bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en el proveer para las lujurias de la carne aquí tenemos que vestirnos de Jesucristo ahora tu mamá tu papá que haría Jesús si fuera esta noche en tu familia pregúntate sería que a lo mejor tomaría la Biblia y diría yo quiero hablar a mis hijos que no son tuyos son míos del Evangelio de tomar la cruz negarse a sí mismo y caminar que importante que importante saber esto porque al final es un nacer de Dios vencer el mundo Juan el Evangelista Juan decía porque todo lo que se es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria ha vencido el mundo nuestra fe poderoso poderoso porque vencer el mundo y aquí os cuento una cosa hace poco el Santo Padre dio esta cita que me recordé de este libro y es poderoso y se trata de un libro de Dostoevsky un autor ruso y este libro se llama el Gran Inquisitor en el libro cuenta lo siguiente Jesús vuelve a la tierra y es encarcelado el Inquisitor empieza a poner palabras fuertes empieza a gestionar la presencia de Cristo y como estás le dice Jesús quieres ir al mundo con las manos vacías los hombres están dispuestos a a dar su libertad para una esclavitud cómoda poniendo en mano de unos que decidan sólo para una cosa pan y seguridad para anestesiar su conciencia así que dale pan y así vas a llevar la cosa empieza a decir el Inquisitor a Jesús le reprocha porque no quiso ser César porque no eres César sea un César pan y circo diferentes circos hoy ¿verdad? en deportes y todo y estabilizar establecer una paz ¿cómo? con fuerza o con anestesiar la conciencia quitarle la libertad a la gente entonces se impone una paz y esto Jesús dice no prefiero para la humanidad la libertad y prefiero que ellos me elijan por amor entonces Jesús no quiso volver al mundo para ser un César para ser César para manipular ¿por qué? porque al final quieres obtener privilegios es la libertad del Evangelio que te hace libre o que te la manipulas todo tiene sentido porque lo que dijo Pedro venga aparte porque no te vamos no se va a matar esto es construir un Cristo a tu medida diciendo no me toca la conciencia no déjalo yo miro las cosas me tranquilizo la conciencia tengo pan y ya duermo tranquilo esta es la fe atención cuando las situaciones se normalizan la vida tranquila entramos en una zona de confort y esto estamos perdiendo el contacto con el Cristo verdadero entonces el verdadero Cristo que está vivo toma tu cruz niegate a ti mismo y sígueme porque si quieres salvar tu vida la perderás te lo está diciendo te lo está diciendo cuántas gente que le tocó la lotería te recuerdo esto realmente le tocó la lotería se malgastaron dinero y volvieron ser pobres volvieron ser pobres ¿por qué? porque no fueron capaces de transmitir a ellos mismos el Cristo verdadero y aceptarlo y seguirlo cuando nosotros sabemos bien que todos los días de nuestra vida vamos a tener la adoración la intercesión la santa misa el rezo del rosario ya estás caminando por un nuevo camino el hombre viejo murió el nuevo nace pero para esto el Señor que sana los nudos del pasado porque tenemos tantos nudos y cura el presente y Él nos tiene que ayudar a no volver sobre el hombre viejo no volver sobre el hombre viejo y también pongo este ejemplo una niña que fue abusada no conseguía de 30 años 25 años fue abusada con 5 años no conseguía verse como Cristo no conseguía verse un Cristo vivo no reconocía Cristo verdadero ¿por qué? por un simple motivo porque el el rencor el demonio el espíritu mal y también la falta de conocer a un Cristo que puede con esto no lo ayudó pero descansó en el espíritu con este padre padre que lo vamos a escuchar ahora padre Marcelino de Dagi descansó en el espíritu después le mandó una carta diciendo padre Jesús me llevó en el momento un momento antes de ser abusado ¿qué hizo? pues será el Cristo de la misericordia al que tengo yo detrás ¿y qué hizo? me miró con tanta ternura me dijo tú mis ojos eres pura empecé a llorar me limpiaba las gafas para mirarme como Jesús me mira con tanto amor la mirada del espejo tú eres un Cristo y tú mis ojos eres pura empezó a llorar y después miró con los mismos ojos ¿a quién? al abusador empezó a llorar porque algo se quebrantó en su corazón porque decía ¿cómo lo amas? claro que lo amo y no tengo a nadie que rece por él en aquel momento ella entendió que Jesús le estaba pidiendo ámalo empezó a decirle Jesús todos los días de mi vida voy a rezar por él y en el momento que lo dijo se rompió en su corazón algo ella dijo era la forma de ver su vida un Cristo falso y nacía el Cristo nuevo el hombre viejo moría y la mujer nueva o el hombre nuevo nacía empezó a llorar estaba viendo una novedad grande era Cristo nuevo lloraba de felicidad y rezaba por este señor lo perdonó el rencor se fue y ella después de unos meses le escribió al padre diciendo dos veinticinco años no pude fue capaz de acercarme a un hombre tengo novio tengo planes de casarme todo se cambió porque de la admiración a Cristo a la imitación hay un camino que hacer del hombre viejo al hombre nuevo hay un camino que hacer tiene que morir el hombre viejo cada uno de nosotros tiene que dar un paso para el hombre viejo tenemos que renunciar a nuestra forma de mirar a Cristo es que Cristo nos explica que me se dentro de nosotros y Jesús se enfrentó a Pedro diciendo quítate de aquí Satanás como tú estás construyendo un Cristo a tu medida así cómodo ir a la misa y ya volver a casa se acabó y dónde está la caridad dónde está mi palabra en tu familia dónde está el evangelio leído todos los días dónde está el rosario dónde está la mano de la Virgen María la presencia de la Virgen María en tu familia no construimos una familia cristiana sin Cristo o con un Cristo light porque este Cristo light no existe te lo formaste a tu manera pero esto no existe por eso no resucita este Cristo porque no es Cristo es una imagen inventada por ti por tu yo como lo va a decir ahora padre Marcelino el yo se construye una imagen que sea confortable que sea un cristianismo barato un cristianismo que ni fue ni afecta ni afecta a nadie pero esto no no es real por eso tenemos que ver también que Jesús cuando resucita nos hace Cristo vivo nos da una unidad que no es uniformidad es una unidad en la familia pero diversidad también y él nos va a sanar nos va a envejecer tenemos que entrar en esta belleza del hombre nuevo porque el hombre viejo nos puede destruir no vuelvas al hombre viejo confiésate semanalmente y y deja que el espíritu santo entre dentro de tu corazón amén 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 no 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 ¡Suscríbete al canal!